Lo desarmaron, tres al ataque, se viene el Quindío buscando el gol por la mitad, viene Bonifacio Roa, no, viene aquí por la izquierda con la ciudad, golazo, Diego Echeverry, golazo de Echeverry. Gol, 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 gol. Gool. Del deporte, del deporte. Es quindío, quindío, milagroso. Gol de Diego Echeverry. Una salida explosiva Mal parada La defensa de Patriotas Y aquí en el Centenario Deportes Gindío tiene uno Patriota cero, comenta Carlos Zapata En Wines por más, el hogar del fútbol Colombiano Bueno, la experiencia En el caso del defensor Carlos Payares Si argumentamos, ¿no? Su recorrido, su vasta experiencia Su hoja de vida Esa experiencia hay que acompañarla Con una muy buena toma de decisiones Y absolutamente equivocado El defensor, ¿cierto? Exageró en el transporte de la pelota En una zona prohibida Donde estaba desprotegido Y jugado hacia adelante El conjunto de Patriotas Vino la contra del conjunto de Deportes Gindío Y este hombre que hizo el control dirigido Y muy tranquilo Se tomó ese segundo adicional Para poder resolver En el caso de Diego Echeverry Y arriba, entonces El Deportes Gindío Uno por cero Frente al conjunto de Patriotas